Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy estamos en Ciudad de México y estamos en el centro comercial Paseo Interlomas y vamos a visitar Hasbro City, un centro de entretenimiento con todas las marcas icónicas de Hasbro como Nerf, Monopoly, Transformers y mucho más, pero bueno, acompáñanos porque vamos a adentrarnos, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Apenas entras aquí a Hasbro City y te recibe una estatua del señor Monopoly con todas las fichas del tablero y aquí en la parte de abajo también las casillas del tablero clásico de Monopoly. Acá a la derecha de la estatua de Monopoly está el Garden Walk, un jardín con el señor cara de papa, Mr. Potato Head y My Little Pony, también tenemos Transformers y terminando de pasar el pasillo, el Garden Walk, tenemos la primera atracción que es el Power Rangers Battle, es una atracción de carritos chocones que ahorita nos vamos a subir y vamos a ver qué tal. Alcanzo a ver que allá hay unos carritos chocones como que en esfera, como que te mueves, así que bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué tal nos va. Morphosis, amigos. Morphosis Jajajaja A M O Jajajaja Muy, muy divertido y bueno, vamos a pasarle para acá porque acá tenemos el corredor principal, Main Street y bueno, es una calle que te lleva por varios puestos como Potato Head Deli, también tenemos una zona de como de teatro, de shows y bueno, si entramos aquí a Potato Head Deli, es como una zona de snacks donde te venden refrescos, icy y todo lo que te venden como obviamente es del señor cara de papa, esa base de papa, mira, aquí tenemos estas papas a la francesa, tenemos los dedos de queso, me imagino que con papa o no sé y en la parte de acá están los vasos de papas a los que les puedes poner los toppings, les puedes poner gomitas, los mangos enchilados, muchísimas, muchísimas cosas como panditas también, pero bueno, yo creo que vamos a regresar al rato porque ya se me abrió el apetito, pero vamos a continuar, vamos a ver qué más podemos encontrar en Hasbro City. Y después del teatro Coca-Cola tenemos la segunda atracción que es el Monopoly The Ride, es una atracción, es un recorrido en donde vas por toda la parte de arriba del parque, lo puedes ver absolutamente todo y también se sale en un momento de la plaza, vuelve a entrar y pues me imagino que seguimos viendo todo el parque por arriba, pero bueno, vamos a pasar, vamos a ver qué tal está. Caí en la cárcel, amigos, vamos a tener que perder un turno. Vámonos, Monopoly The Ride. Está bien loco, men. Muy bien, pues este fue el Monopoly The Ride, la verdad está muy, muy chido, está bien interesante poder ver todo en Hasbro City, poder ver todo lo que hay. Y al final, muchas cosas, muchas cosas, ya pudimos ver que nos faltó bastante, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente atracción. Muy bien, apenas sales del Monopoly The Ride y ya está la siguiente atracción, es NERV 4D Adventure, parece que es un simulador de NERV, así que vamos a ver qué tal está. A ver, lentes para 4D, Pavlosky, gente. Muy bien, pues ya tenemos nuestros blasters, vamos a ver quién gana de Mariana y yo. La verdad es que yo tengo mucha, mucha práctica, así que se me hace que voy a salir vencedor. No, creo que hay que... Nice, vato. Ah, ya nos están aventando cosas. 500 puntos para el SIEWOSKI. 2000 y pico de puntos, 2000 también. No, creo que ganaste, ¿no? No, no alcancé a ver. Bueno, eso fue el NERV 4D Adventure. No, NERV 4D Adventure, sí. Está muy, muy divertido, le tienes que disparar a piratas, piratas, fantasmas, zombies, etcétera. Así que bueno, muy recomendado, vamos a la siguiente atracción. Muy bien, la siguiente zona a visitar es el Play Street, que es una zona más para niños pequeños, en donde podemos encontrar la mina Tonka, una zona de Play-Doh, excavadora Tonka, PJ Masks y Pirates Adventures de Potato Head. Ok, aquí estamos entrando a Potato Head Pirate Adventures. Es un barco que hace rato en el Monopoly Rise lo pudimos ver desde afuera, pero ahora vamos a verlo desde adentro. Ok. Y bueno, pues esta es una zona de juegos para niños, en donde pueden armar aquí, por ejemplo, la cara del señor cara de papa, pero primero hay que encontrar las piezas, ¿dónde estarán? Y mira, para conseguir las piezas del cara de papa, aquí estoy viendo un cofre y aparentemente tenemos que resolver un puzzle, en donde tenemos que mandar al barco al otro lado. Tenemos el código secreto y con eso abrimos el primer tesoro del día de hoy. Tenemos la nariz del señor cara de papa. Vamos a irlo armando de una vez. Ahí está. ¡Pum! Nos faltan ojos y boca. Vamos a buscar más tesoros. Muy bien, ya resolvimos el siguiente código y ya tenemos la segunda oreja. Cuarto tesoro, los ojos. Y este es el último tesoro, ya tenemos la boca. Vamos a armar nuestra cara de papa. De hecho ya vi que es señora cara de papa, tiene sus pestañotas y su lápiz labial. Y por último, pero no menos importante, la espada. Ahí está armado la señora cara de papa. Vamos a la siguiente atracción. Muy bien, vamos a pasar ahora a G.I. Joe Challenge. Es un reto en donde te ponen un arnés y pasas por todas estas fuentes colgantes y al final te tiras como de un bungee, no lo sé. Vamos a hacer el recorrido y vamos a ver qué tal está. Ya estamos listos para hacer el recorrido. Vámonos. Paso número uno, pasas por la tabla de surf hacia el otro lado. Ahora vamos por este cilindro de madera. Ya llegamos al final Y esto es lo más importante Es el salto final, el salto de fe Que dicen que se siente como caída libre No es bungee como tal Ok, vamos a darle Wow, o sea, ya estás arriba Te dan demasiado miedo porque no sabes exactamente qué esperar Me dijeron, no es un bungee, entonces ¿qué es? ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Pero bueno, ese fue el G.I. Joe Challenge Reto superado La siguiente zona a la que vamos a visitar Es la de Cybertron Es una zona tematizada con Transformers Y esta tiene cuatro atracciones Aquí tenemos del lado izquierdo Una atracción en la que te subes Te ponen tu visor de realidad 3D O de realidad virtual más bien También de este lado De hecho ahí podemos ver a alguien con un blaster Ahí podemos ver arriba lo que está viendo la persona En la parte de atrás tenemos Energon Climb Que es una pared de escalada Que ya no lo vamos a hacer porque ya estoy exhausto Y a la que sí nos vamos a subir Es a la de Optimus Prime Tower Esta es una torre en la que sales disparado 25 metros hacia el cielo Incluso sales de la plaza en algún momento Y bueno, esta te recibe con un Optimus Prime gigantesco En animatronics Ahí ahorita, ahí está moviendo la cabeza Y empieza a hablar, te empieza a decir cosas Pero bueno, acompáñanos Vamos a subirnos Ok, pues ese fue el Optimus Prime Tower La verdad es que está muy muy chido Llegas a la parte de arriba y tienes una vista 360 de la ciudad Porque cuando ya estás hasta un lado arriba Gira todos los asientos Así que bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar aquí en Hasbro City De este lado tenemos Ecuestria Que es una zona dedicada a My Little Pony En donde acá tenemos Pinkie Pie's, Goody's Podemos encontrar palomitas de muchísimos, muchísimos sabores Incluyendo arcoiris Y de este lado tenemos también algunos rides Y acá tenemos también una zona como de escalada Pero más para niños Más como lo que hicimos acá en el G.I. Joe Challenge Pero bueno, obviamente no nos vamos a subir a estos juegos Vamos a ver qué más encontramos Muy bien, pues ya estamos en Battleship Attack Es el clásico juego de mesa Pero en gigante Lo vamos a jugar Pablo y yo Yo voy a ser el equipo rojo Pablo va a ser el equipo azul Vamos a ver quién gana Ataco C3 C3 Sí Bueno, pues ahí está el tablero de Battleship Estuvo muy, muy reñido Pero salimos victoriosos Vamos ahora sí a la zona que más nos interesa Vamos a jugar máquinas de arcade Muy bien, pues este es el Arcade Avenue Del señor Monopoly Y si pasamos por acá Lo primero que vemos es una máquina que jamás habíamos visto Es la máquina de Twister En donde me imagino que vamos a tener que hacer Pie izquierdo rojo Mano derecha verde y así Pero la vamos a probar más adelante Luego también tenemos máquinas de Monopoly Y todas las máquinas que hay aquí Son principalmente branding de lo que es Hasbro Por ejemplo, las de Hockey son de Conecta 4 Tenemos Nerf Arcade También tenemos Conecta 4 Hoops Que es esta de básquetbol Y algunas de las que ya conocemos y hemos jugado tanto Como Down the Clown Space Invaders Entre otras Y bueno, esta es la parte del área de Premios En donde en la pared podemos encontrar Todos los juegos de mesa de la marca Hasbro También tenemos Blasters de Nerf Y aquí tenemos unos cuantos pequeños como Jenga Este Mr. Potato Head Y para menos tickets también tenemos aquí los dulcitos Pero bueno, vamos a hacer un segundo video En donde vamos a jugar máquinas de tickets Vamos a tratar de llevarnos unos de estos premios Ese video lo van a ver en un par de días Vamos a seguir explorando Hasbro City Muy bien, pues esta fue nuestra visita aquí en Hasbro City La verdad es que sí nos faltaron recorrer algunas cosas Algunas zonas de snacks También nos fuimos a los Go-Karts Se viene un área de Nerf Y bueno, más adelante les vamos a subir el video Del área de Arcadia En donde jugamos, ganamos tickets Y nos llevamos un premio Pero eso lo verán en los próximos días Hazme saber en los comentarios ¿Cuál fue tu atracción favorita? La mía fue la caída libre en el G.I. Joe Challenge Pero bueno, si te gustó este video dale like Y nos vemos en el próximo video Sobres Tenemos el bigote y toda la cosa El bigote, la gorra Puedo pedir trabajo de cara de papa aquí Gracias cara de papa Choclis ¡Amonos!